Hey que tal Plakes, espero estén super bien, yo soy Sersplay, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión Un video informativo para avisarles de que la build 5 ya salió, solo es cuestión de que se pueda actualizar Es cuestión de tiempo nada más para que se actualice Pero bueno, una de las cosas importantes en esta build es de que posiblemente sea la última Es a lo que comenta Tomaso Chechi Bueno, vamos a ver aquí que estos son los cambios, obviamente están en inglés Voy a intentar traducirlo con el traductor que viene por defecto Aquí en Google Chrome y ya está, ya se tradujo Como podemos ver dice, he aquí, la build 5 está fuera Esta acumulación, esta versión debe ser la última antes de la versión final de la 0.13 Punto, y no, bueno ya no dice más, 0.13.0 Así que probarlo bien, porque para cualquier error que realmente odias y que no sea fijado aún Que no sea reparado aún, permanezca atento a 0.13.1, corrección de errores Y bueno, como podemos ver pues nos está aclarando de que si ya no hay más notificaciones O si nadie más nota algún bug así muy, muy molesto Pues de que esta ya vendría siendo la build final Y esta pasaría a ser la 0.13.1 Que como saben, esta sería ya la oficial Para los que no estén en el programa de tester Los que no han activado esa opción Pues ya se les va a poder actualizar directamente desde la Play Store Los que la tengan comprada Ya la van a poder actualizar de manera normal ¿Y eso qué significa? Que hay buenas noticias para los de iOS y Windows Phone ¿Por qué? Porque una vez que se pueda actualizar en Android O ya salga la versión oficial Pues también va a salir para iOS y Windows Phone Pero allí tarda aproximadamente una semana más Después de que haya salido en Android Así que... O a veces la sacan todo al mismo tiempo también Bueno, solo es cuestión de que los desarrolladores la saquen a su debido tiempo Y de que las respectivas tiendas Como la App Store, la Play Store y la Windows Store Pues den en aprobación la aplicación Y pues eso significa De que aproximadamente en dos semanas O en un poquito menos de dos semanas Ya la van a poder tener todos Lo que vendría siendo la 0.13 Y bueno, creo que eso está bastante genial Esta información para todos Lo único mal es que en esta Build 5 No agregaron nada diferente No agregaron nada nuevo Solo fueron correcciones de errores Podemos ver aquí Los relojes de redstone ahora son un poco más lentos Y se mantienen en sincronía con no puertas Supongo que ahí la traducción está un poco mal Pero no se preocupen Ya se los mostré al principio en inglés Y le pueden poner pausa si saben inglés Pues ya nada más lo revisan ustedes Y ya Polvo de redstone ahora se alinea correctamente en secciones verticales Las antorchas de redstone no mantienen su estado de demasiado tiempo más Cambia algunos píxeles en el nuevo paquete de skins Y usuarios de TV Fuego de Fire TV Ahora pueden mirar a su alrededor con el controlador Esto no sé de qué sea La verdad es que no sé a qué se refiere con usuarios de TV Fuego Pero bueno Eso prácticamente sería todo Lo que les traigo en esta información de la Build 5 Posiblemente no la haga review ¿Por qué motivo? Porque no fue agregado nada nuevo Solo fueron correcciones de errores Entonces pues nada más es cuestión de probar Y si todo sale bien Pues esta vendría siendo la Build final Y estamos a miércoles Si no estoy mal Eso significa que posiblemente el viernes o el lunes El lunes es lo más seguro Que salga la 0.13.1 Para que se pueda actualizar en la Play Store de manera normal Y los de iOS pues posiblemente a la otra semana O el lunes de la otra semana Bueno en dos semanas más Más o menos ya está seguro Que posiblemente iOS y Windows Phone pues puedan tener Lo que vendría siendo Minecraft 0.13 Bueno Minecraft Pocket Edition 0.13.1 Y bueno con esto me paso a despedir Hasta luego Bye Chau Chau